Reciban un corteo de afecto de salud de la caja de conversación familiar con Pantolima. Somos familia, que está comprometida con el medio ambiente. Hoy se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Cuando reciclamos, transformamos un producto en otro para aprovecharlo por más tiempo y no contaminar más el medio ambiente. Gracias. 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 Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Sabe usted que hoy se está celebrando el Día Mundial del Reciclaje? No lo sabía, pero ya he ido a su propuesta y a lo sé. Gracias, muy amable. ¿Usted nos puede comentar qué método utiliza el café para el reciclaje? ¿Qué material le recicla? Sí, claro, con mucho gusto. Acá lo que se recicla es lo que más se recicla es el papel, el pez, la pasta, la catarra, el cobre y el aluminio. Entre esos hay otros materiales especiales los cuales hay que tratarlos con más cuidado. Estos quedan almacenados para que no haya demasiada contaminación. Señor, ¿qué consejo nos puede dar usted para la gente de pronto en sus hogares, los que tengan sus negocios para los reciclajes que manejen bien el reciclaje? Bueno, pues lo primero que usted tiene son las normas de seguridad. Para usted puede ser un buen reciclaje o reciclar bien en la casa. Ustedes tienen que estructurar en cada bolsa qué es lo que va a echar. Porque si ustedes revuelven el vidrio, la catarra, el papel, con los esquemétricos, con la comida, va a estar contaminado y entonces no se va a poder reciclar. Para eso cada uno tenemos que recibir una educación de cómo reciclar, cómo reciclar cada bolsa, una para el vidrio, otra para el papel, otra para la pasta y así sucesivamente para el desperdicio de la comida. Entonces ya el que lo va a reciclar no tiene que ponerse a contaminar de él y a contaminar otro ambiente. Sí, señor. Gracias, don Salomón. Entonces, para darle un agradecimiento.